Siempre tratamos de ayudar lo que más podemos a los chicos de las categorías. Hay veces que cuesta un montón porque lo que es conseguir botines, medias, el conjunto para que jueguen los domingos, es todo un presupuesto y la verdad, hoy en día conseguir esas cosas es casi imposible. Ahora le vamos a preguntar de números al tesorero. ¿Cuántos pibes vienen? Y no tan pibes, digamos. Y alrededor deben ser 180 chicos. ¿De qué edad es? Y entre 6, 5 a 17 años. Bueno, hablábamos con Jorge de, a lo largo de una suerte, de banco de botines. Digo, porque la necesidad es mucha. Ustedes están en un barrio como Malabar, que está enclavado en la zona periférica de Moreno, donde las necesidades básicas insatisfechas son muchas. ¿Estaría bueno armar un banco de... Sí, estaría muy bueno, no solo eso por ahí, el que quiera donar lo que sea, medias de fútbol, porque muchas veces los chicos vienen sin medias, canilleras. Nosotros hay veces que tenemos guardado esas cosas. Canilleras, medias, para los chicos que no vienen el domingo, por ahí te vino sin una media, no tienen canillera, la canillera es obligatoria. Los botines, a veces con los botines rotos también está bueno, para que el que tenga botines, las mismas categorías de nosotros, que tengan y no gusten los chicos, y que las traigan y los donen, que acá nosotros sabemos a quién le vamos a dar, porque mayormente, yo estoy hace 10 años acá en el club, y la mayoría de los chicos uno ya sabe quiénes son los chicos que necesitan. Claro, te vas dando cuenta a fin de semana, a fin de semana. Sí, uno más o menos ve ese tema y se da cuenta, y bueno, mayormente siempre tratamos de ayudar al nene que necesita. Cuesta, porque hay veces uno va a pedir una mano y hay veces que no confían. Lo que hoy un club de barrio necesita es que los vecinos mismos del barrio confíen en el club, que nosotros hacemos un trabajo de docencia, tratamos de ser un trabajo docente prácticamente, es la segunda casa para el chico después. Sí, hay que sacarlo de la calle. De la calle, de las esquinas, sí, exactamente. Cuesta, cuesta, porque hay veces que también nosotros luchamos, hay veces contra, ¿qué podemos decir?, contra sanciones mismas disciplinarias, y hay veces que los chicos sacar los 5 o 6 fechas mismo de la institución, después traerlo, cuesta un montón. A mí me ha pasado como técnico de una categoría 2006, y han pasado en otras categorías también que cuesta después, que los borren 5 fechas de un campeonato, después cuesta traerlo. Luis, ¿qué tan complicado es? Sí, está complicado, está complicado, las cosas se fueron todas por las nubes, hay que mantenerlo, hay que comprar, armar un merendero, eso es fundamental para los chicos. Y bueno, la plata que se recauda, hay que mover, cuando los chicos van de visitante hay que moverlo, cuesta. ¿Cuánto es la cuota? ¿Quién paga la cuota? La cuota ahora se va a pagar, ahora se empieza a pagar una cuota que van a empezar a pagar todos los jugadores. Antes lo manejábamos, pagaban 2.500 pesos por cada categoría, eso iba a los gastos. ¿Con fondo común? Con fondo común, sí, sí. Ahora con este campeonato nuevo se implementó de pagar la cuota por jugador. ¿También las divisiones más chicas? Eso no sé, no sé. Lo veremos, por ahora son las categorías grandes. Por ahora son las categorías grandes. Porque las categorías más chicas, el problema que tienen es lo que les pasa con Lorenzo. Claro. ¿Entendés? Es una cosa que vos quieras venir a jugar. Que sos una persona grande, que tenés un laburo, que decidís vos. Y otra cosa es un papá como José Luis que tiene que pagar la cuota a Lorenzo y a la nena. Se hace muy complicado. Muy complicado. Viven ustedes y se viven en otro boxeo. Creo que es un debate que se debe estar dando mucho. Y lo que pasa es que no sabemos todos los chicos que puedan pagar una cuota. Ponemos una cuota social para los chicos, las categorías infantiles y ¿qué chicos pueden pagar? Muchos chicos se manejan solos. Los chicos de 7, 8, 9, 10 años se manejan solos a Luis en el club. No vienen con los padres. No todos, pero algunos no vienen y no podés cobrar una cuota al chico. Hoy arrancamos con los grandes. A partir del primero. Acá en la de Perro. Claro, una cuota. No, mirá que lo hablamos y las categorías grandes no tienen ningún problema. Es que sí, pero igual es... La rajatal, hay que pagar la cuota si querés jugar. Queremos avanzar. En el club tenemos proyectos, queremos avanzar. Y creo que la única opción es la cuota social. El torneo de Vita, ¿en qué los benefició? Económicamente. ¿Qué no tienen que pagar más? Y nosotros jugando este campeonato de Vita, nos estamos pagando a los árbitros. Que ya de por sí es costoso, ¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido hay una moneda que no va en eso. Después, bueno, hay veces que te dan pelota, te dan instrumentos para que los chicos puedan practicar. Y si no, lo tienen que comprar ustedes. Y si no, tenemos que comprar nosotros. Pero las pelotas mayormente siempre se pinchan. O la mandás a Arlá o tenés que comprar. Es algo complicado. Es una ayuda, es una mínima ayuda. Hablamos de Jorge, nos contaba de un merendero. Que nos llevan adelante mamás. Un comedor. Sí, merendero. Sí, sí. Hay, hay, son mamás de categoría, sí, infantiles. Que funcionan aquí. Sí, sí. Mayormente los martes y jueves, creo. Cuando están las categorías más chicas, se organizan. Claro, porque justamente para que los pibes después de jugar a la pelota tengan, se puedan llevar algo caliente de estómago. Sí, 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 sí. Digo, es triste la realidad. Sí, la verdad que sí. Para uno que tiene, hay veces que alcanza con lo justo y no sabemos lo que otra familia, otros chicos pueden pasar. La verdad que hay veces que es penoso, hay veces estar en un club acá de barrio y ver que la necesidad de que pasan chicos que son más chicos, ¿no? ¿Cómo les fue en el Evita? Bien, 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 positivo. Hemos salido campeón con la categoría 2014-15, la 2013, la 2012. Ah, bien. Sí, estuvimos ahí con la 2010, estuvimos ahí con las categorías grandes, también señor y veterano, que quedaron en cuartos, pero sí, sí, siempre nosotros tratamos de estar ahí, de dejarlo al club alto, los chicos siempre tratan eso, ¿no? ¿Qué le decís a los vecinos de acá de Mano Verde, de Ávila Asturis, de San Carlos, digamos todos los barrios que tienen que hacer? A ver, a ver, a Asturis, sé cuando no escuchabas el barrio. Que necesitamos colaboración de todos, que el club es de todos, que nos tienen que cuidar los alambrados, que tienen que fijarse si nos entran. Muchas veces nos han robado, nos robaron un montón de cosas, que a veces te derrompen los candados, porque por ahí nosotros tenemos un sereno, por ahí él trabaja, cuando no está, por ahí nos roban. Y nosotros necesitamos una ayuda también de los vecinos, que nos cuiden los arregladores, que estén limpios, que esta es la casa de los hijos de ellos también, cuando vienen a entrenar acá, nosotros tratamos de contenerlo, de darle una mano en lo que necesiten. Nosotros siempre necesitan una mano, mirá, necesitamos, qué sé yo, el salón, lo necesito alquilar, pero no llego. Bueno, acá está el tesorero. Este hombre tiene un gran corazón, se le dice, ¿podemos hacerle un precio para esta persona? ¿Podemos apretárselo? No hay problema, para chicos que son acá del club, eso nunca tuvimos problema, siempre dimos una mano, nunca le cerramos la puerta a nadie, ni le legamos nada a nadie, siempre tratamos de ayudar, en todo sentido, así que nosotros también necesitamos una mano de ellos, cuidándoles las cosas que vienen del club, del barrio, porque es de ellos. Por último, Ramiro, si alguien se quiere acercar con un par de botines, con media, con canillera, tovillera, lo que sea, ¿dónde está ubicado el club, el Rayo de Malabarro? Y el Rayo está ubicado acá en Ecuador, entre Ozanán y Fulton. ¿Y en qué horario los encuentran, a la tarde? Y mayormente a la tarde, sí, nosotros a partir de las 6 siempre hay gente acá, hasta las 9 siempre, de lunes a viernes, siempre hay gente acá. ¿Todo por los pibes? Sí, todo por ellos. Todo por los pibes, todo.